que tal amigos suscriptores bienvenidos a mi canal j.fionlow en este vídeo vamos hacer un halt reset en esta ocasión al samsung a01 modelo reciente presionamos volumen más y power así como lo estoy haciendo ahora podemos soltar el power llamó volumen más presionado ya entró al recovery ahora bajamos con la tecla de volumen menos hasta esta opción que dice wip y data factor rc aceptamos como un power aceptamos nuevamente con power ahora le damos aquí en la primera opción con la tecla de power este es un modelo reciente de samsung me trajeron este equipo para desbloqueo pero no está disponible con la herramienta de desbloqueo solamente remoto pero sale un poco costoso el cliente decidió esperar a que lo agreguen a la herramienta de desbloqueo creo que no durará mucho en salir el desbloqueo de este equipo ya que la herramienta se están actualizando mucho han tirado muchas actualizaciones importantes creo que ya pudieron ver el desbloqueo del samsung a20 de sprint creo que ya pudieron ver el desbloqueo del samsung a20 de sprint del video que subí el samsung rafine j737p y el j3 3-J737p y el j3-JT7s 337 p también de sprint bus móvil una gran noticia para nosotros los técnico y para ustedes también ya que ese equipo tenía mucho la persona esperando ese desbloqueo aquí ya el equipo inicio este proceso sirve para corregir fallo de software en caso que le esté fallando deteniéndose las aplicaciones o esté muy lento el equipo la primera opción es este proceso hacer un hard reset o matear el equipo y en caso que se le haya olvidado la contraseña o el patrón o el pin este es el método correcto cuando finalice la configuración voy a intentar desbloquear este equipo por la aplicación device.log no estaba apareciendo la aplicación de desbloqueo por eso también decidí hacer un hard reset para para habilitar la aplicación de desbloqueo ya que en ocasiones está oculta y hay que hacer un borrado para que aparezca aquí pueden ver el modelo y pueden ver la versión de android también android 10 a 0 1 5 de 1 vamos a buscar la aplicación por aquí y aquí la pueden ver la aplicación de desbloqueo en caso que ustedes tengan este equipo bloqueado pueden intentar desbloquear por la aplicación este es el primer paso yo pude liberar un Samsung A20 de T-Mobile con Android 10 por la aplicación y he liberado muchísimos equipos así los que son elegibles por la aplicación no todos se pueden liberar voy a ingresar una tarjeta SIM que no sea de metro ni T-Mobile siempre tienen que ingresar una tarjeta SIM que no sea de del operador original del equipo conectarlo a una red wifi vamos a verificar si el equipo es elegible le damos aquí voy a conectarlo a wifi olvide conectarlo entramos la aplicación de desbloqueo le damos aquí donde dice permanente un lock la segunda opción esperamos como pueden ver aquí falló el desbloqueo de red este equipo no es elegible para el desbloqueo como le dije no todos los equipos se pueden liberar por la aplicación voy a hacer otro intento no se puede esto era todo mi gente espero le haya servido el video hasta un próximo tutorial un próximo tutorial un próximo tutorial a la próxima un próximo tutorial en el próximo tutorial